¡Opa! ¡Ey! ¡Ya! ¡Superman! ¡Eh! ¡Ooooh! ¡Uuuuh! ¡Op! 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 ¡Hola! ¡Qué hermoso! ¡Y chao! ¡No lejos! ¡Qué huelo! ¡Y qui va a dar! ¡Ah, qué huelo! ¡Ay, que huelo! ¡Qué much claro! ¡Ya! ¡iva! Chau Decirle chau a la cámara Chau Chau No, vamos a decir chau Chau Ay, me estás clavando el pie Chau Estás parado solo ahí Chau Chau